Solo en mi cuarto, en un rincón, recordando mi fondo y mi mansión ¿Cuántas horas me paso sin nada más que preparando un paro total? Somos amigos de la ITT y por eso el billete verde se ve Esta noche contigo voy a salir, rey de la code me quiero sentir Para los ricos es un infierno este gobierno Frey, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Frey, ayúdame y tiendeme la mano, momio cristiano Frey, ayúdame y en tu amistad he puesto toda mi fe Frey, ayúdame y tiendeme la mano, momio cristiano Ana Fresarpa me llamo yo y levantar la code tanto costó El hermano Bernardo muy mal me ve y a rato miro le gusta la UP Solo nos queda la sedición, porque amar son y un brillo le veo yo Encomiendo mi alma al tío Sam, para que el pueblo no pueda avanzar Para los ricos es un infierno este gobierno Frey, ayúdame y en tu amistad he puesto toda mi fe Frey, ayúdame y tiendeme la mano, momio cristiano Frey, ayúdame y en tu amistad he puesto toda mi fe Frey, ayúdame y tiendeme la mano, momio cristiano Frey, ayúdame y en tu amistad he puesto toda mi fe Frey, ayúdame y tiendeme la mano, momio cristiano A ver, las luces que quiero ver a mi publica Esta es mi publica La 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 Mi publica Gracias.